Una pregunta interesante que nos podemos hacer, tal vez aquellos que están escuchándonos en América Latina, pero sabemos que tenemos un buen público argentino y mucho público bonaerense. Entienda un poco más a dónde vamos con la siguiente cuestión. ¿El cine y el fútbol se parecen? ¿En qué estado de situación están? Nuestra república realmente está embebida en este deporte que algunos llaman bendito, en donde 22 señores juegan a la pelota. Se despiertan pasiones muy fervientes, se despiertan casi que diríamos miserias que en el cotidiano no expresaríamos normalmente. Y tal vez en el cine también, cuando nos enfrentamos a una gran película, cuando nos enfrentamos a una gran obra, nos pasan cosas. Con la diferencia de que no podemos ponernos a gritar o a insultar a George Clooney mientras está asesinando a alguien. Aunque hay gente que en su neurosis lo puede hacer. Pero sí podemos pensar que en ambos casos hay una situación de catarsis, de intercambio. En una, en ambos casos, si uno no vio la película, lo que tiene frente a sus ojos, a sus sentidos, es lo imprevisible. Es un devenir de acciones a través del tiempo, ese modelador y degradador que básicamente es universal para todas y todos. Y se va encontrando con distintos sucesos. Algunos menores, como un saque lateral, o una escena aburrida, y algunos de mayor envergadura. Como por ejemplo, podríamos decir un gol, un penal, una gran escena a nivel dramático. La palabra dramático, como lugar de vivencia, tanto en lo cinematográfico como en lo futbolístico. Tenemos que seguir recalcando y entendiendo la cuestión vinculada con la interacción. Hoy estamos en una era en que unos cuantos medios audiovisuales nos permiten actuar con el mismo. Todo lo que tiene que ver con este multiverso que se está armando, la realidad virtual, los videojuegos. Pero el cine nos propone un intercambio emocional, espiritual, intelectual, intelectual, digamos. O sea, nos veda algo, digamos. Nos veda el accionar sobre lo que está sucediendo en la pantalla. No podemos hacer otra cosa que ser espectadores mientras sentimos, mientras razonamos, mientras nos sumergimos en ese mundo vis. Y el fútbol tiene ese extra. La gente insulta, la gente aplaude, la gente grita. Algunos dicen que ciertas hinchadas ganan los partidos. Interesante. Se forman, se convierten en parte del juego. Porque en definitiva el cine es un juego o no. O el fútbol es un juego. ¿El cine es algo más serio que un deporte? Algunos dicen que el fútbol es un arte. Qué difícil. Desde este lado se nos hace complicado pensar eso. Sí que hay esto que mencionábamos antes, ¿no? Lo catártico. Y en el balompié depositamos muchas de nuestras frustraciones, de nuestros dolores, de nuestras pasiones. Y a veces nos pasamos de la raya. Hasta a veces nos convertimos en delincuentes por un rato. Dentro de un campo de fútbol. Es posible que desde el que les habla aquí, que le gusta ese deporte, ya a esta altura del partido diga, pero está bien, uno puede apasionarse en algún que otro encuentro, pero hay cosas del fanatismo que ya están, uno las siente primidas, digamos, ¿no? En uno, como persona. Esto no quiere decir que haya una, como dicen algunos, una barra bravización de la sociedad. Las sociedades son violentas per se desde que el hombre es hombre. Con más o con menos instrumentos, podríamos decir. Es muy posible que, sobre todo en estas naciones como las nuestras, tan deterioradas, lo que no tenemos en casa, lo que no nos es posible, lo que no podemos acceder, se traslade pasionalmente hacia lo que sí podemos, que nos da cierta vía libre, que es ese espacio dentro de un estadio de fútbol. Han escuchado seguramente a alguien decir, mi vida es el fútbol. Vivo por Boca, vivo por River, vivo por Lafe, vivo por Deportivo Cali. Y acá viene la segunda instancia en vínculo con el arte y el deporte, que está conectado intrínsecamente con el liberalismo. Y con el capitalismo salvaje, como dicen algunos. Esta cuestión del apasionamiento, sobre todo en el deporte, fue claramente captado por las estructuras de poder. Y hoy es el caballo de batalla ante cualquier tipo de evento. Entonces, esa sensación, ese apasionamiento, está fogoneado, está insuflado. Se convirtió en un producto. Así tenemos más rating, así vendemos más camisetas, así vendemos más jugadores. Y el cine también, el cine industrial, particularmente, occidental y oriental, pero fundamentalmente occidental y Hollywood, está cada vez más enraizado en el It's Only Business. Siempre fue un negocio, porque el cine es una mezcla de industria con arte, o arte con industria, o arte industrial. Pero estamos en un momento de embudo, en donde casi que el cine se hace on demand, en función de las presuntas pasiones, o pasiones creadas por otros, por otras, o por otres. Esto no significa que está todo acabado, ni bajo ningún punto de vista, sino que en realidad es, bueno, ¿qué tal si nos moderamos? ¿Qué tal si dejamos de nombrar genio a cualquier pánfilo que hace una película, que en realidad es un acto delictivo, o un robo a cosas previas, a obras previas, o que se cree que es un maestro? Tal vez porque alguien también le dijo que era un maestro, o un genio, o un ídolo, como en el fútbol. Es muy fácil, y si ustedes se toman el tiempo para investigar, tanto en el periodismo relacionado con el cine, como en el más vulgar, como en el periodismo deportivo, hay palabras que salen con una facilidad abrumadora. Crack, autor, genio, fracaso. Y no nos damos tiempo para el pensamiento complejo. Bueno, pero escúcheme, usted va a tener un pensamiento complejo en relación al fútbol. El fútbol es un juego, son 90 minutos de pasión, son 90 minutos de distintas sensaciones. Sí, claro. Sí. Pero la vida no es todo eso, no todo el tiempo. No funciona así. Tomarnos un rato para ver qué es lo que está pasando en vínculo con estas grandes estructuras masivas. Tal vez nos puede ayudar al pensamiento crítico. Tal vez nos puede ayudar a que las cosas cambien. El deporte es apasionante. El cine es apasionante. Pero, ¿qué sucede si en realidad ya alguien advirtió esto y, por ejemplo, hace un mercado de la nostalgia? Y, por ejemplo, hace un bazar de la euforia? ¿Qué pasa si hace merchandising de nuestro apasionamiento futbolístico? Nadie niega que quiere tener una remera o una casaca o una taza de su club. Hay gente que se gana la vida y muy lealmente con eso. Pero, ojo, ojo con lo que nos están entregando. Y, por otra parte, y para cerrar, ahora sí puedo afirmar que hay muchas cosas en común entre el cine y el fútbol. Inclusive de puesta en escena. Pero, y lo dejamos como pregunta, pero uno se se pone a pensar si todo ese ese fervor que se nos vende, toda esa estructura presumiblemente sensible, en realidad es porque debajo cada vez hay menos. Y cada vez está más deshumanizado. y y y y y y y y y Gracias por ver el video.